y a la pastora, el apóstol Misael y a la pastora María Elena Argenial, son gente que tienen la gracia de Dios sobre su vida y tienen un corazón para el reino y un corazón para mucha gente y nosotros hemos disfrutado en algunas formas del privilegio de tenerlos a ellos acá, hemos tenido en algún domingo a la pastora y también al apóstol hemos tenido en nuestros servicios y vamos a seguir disfrutando de ese privilegio porque lo que viene en agosto va a transformar su vida digan conmigo, lo que viene en agosto va a transformar, de hecho ya vayan separando los días y exponernos a la unción del ministerio de Dios va a ser algo muy grande para nosotros, hoy han estado corriendo, ellos y Juan Monsón han estado corriendo en la tarde de verdad, pero estamos felices de estar acá, estamos felices de estar acá le doy un aplauso entonces para la querida Apóstol Misael buenas noches para mi esposa y para mi es un gusto estar con ustedes hoy hoy quiero compartirles un tema, no es para gritar, quizás no tenga tanta emoción pero es un tema que tiene que ver con la vida real nuestra con el corazón de la iglesia, en el momento que la iglesia pierde el corazón, pierde la vida pero si nosotros ganamos el corazón, obtenemos la vida para crecer y para desarrollar hoy voy a hablarles sobre el corazón de un líder ¿cuánto tiene el sueño de estar libre? entonces estoy en el ambiente correcto esta es una enseñanza que tiene que ver mucho con el corazón nuestro el primer libro de Samuel 13, 13 ¿tiene su Biblia? y si no vamos a ver la proyección aquí en la pared si no se entretienen buscando pueden ver o solamente anotar para que tengan consigo la palabra hecha entonces Samuel dijo a Saúl locamente haces no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas tu reino no será el duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te manda esta noche quiero iniciar diciendo que el primer rey de Israel llamado Saúl desobedeció el mandato de Dios no hay cosa más grande en la vida de una persona que es su corazón hijo mío sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él depende la vida si el corazón nuestro está bueno todo está bueno si el corazón nuestro está mal todo está mal ¿está bien? seguro entre las cosas más buenas que una iglesia puede tener es la salud del corazón un poco una iglesia saludable es una iglesia que va a crecer que va a desarrollar y que va a tener un gran tiempo Saúl había desobedecido y Dios lo desechó por la desobediencia y Dios le dijo a Saúl ahora Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón ¿por qué conforme a su corazón? porque lo que más Dios agrada es que nosotros cumplamos su voluntad no estamos llamados para hacer y cumplir nuestra voluntad sino la de Dios que hagamos lo que Dios quiere no lo que nosotros queremos y Dios estaba cansado de un Saúl desobediente Dios estaba buscando un hombre que pudiera tener su corazón un varón que pudiera ser obediente fiel leal me preguntaba el hombre de Dios que está con nosotros hermano Juan así es ¿verdad? que si usted me mentoreara ¿qué tres cosas pediría de mí? le digo a las primeras que tuvieras un buen corazón segundo que fueras leal y fiel o fiel y leal y tercero que tuvieras pasión David dijo sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos para que estén conmigo vamos a ver hoy en cómo crece un hombre en cómo puede crecer una mujer desarrollar en el mundo espiritual ir a lugares honorables teniendo un corazón puro un corazón sano escalando y convirtiéndose en un gigante hoy estudiaremos la vida de David David fue ungido por Dios para reinar sobre Israel pero Israel tenía un rey en el trono llamado Saúl y un rey en la llanura llamado David 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 tenía que ser procesado antes de convertirse en rey Dios iba a preparar su corazón y llevarlo hasta tener un corazón de rey un corazón conforme a su corazón tenía Dios que procesarlo vamos a ver el primer libro de Samuel 17 5 Saúl descubrió el potencial de David hoy hablamos de potenciales yo creo que no hay cosa más linda que descubrir que somos un potencial no somos gente común y corriente somos potenciales en las manos de Dios hay que decir levante la mano derecha y dígalo soy un potencial y nací para cosas grandes me gusta vamos a armarnos de ese pensamiento hoy así que Saúl descubre el potencial de David como lo descubre hay un hombre llamado Goliath que vocifera que grita y que unía a los espadrones de Dios me parece un David pequeño que toma cinco piedrecitas y va a enfrentarse a Goliath de sin armadura y cuando él va a enfrentarse a Goliath dice el verso 55 cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo dijo a Ner general de la casa y a Ner de quien es hijo ese joven y Ner respondió vive tu alma oh rey que no lo se y el rey dijo pregúntale quien es hijo ese joven tengo que hacer notar que cuando el espíritu cuando fue ungido David a través del profeta Samuel y derramó su cuerno de aceite el espíritu de Jehová vino sobre David y lo convirtió en un hombre extraordinario cuando el espíritu de Dios viene a nuestra vida dejamos de ser ordinarios para pasar a un ambiente extraordinario y hacer cosas que nunca antes nos atrevimos la unción del espíritu cambia nuestras perspectivas la unción de Dios la llenura del espíritu santo nos convierte en hombres dinámicos enérgicos vivos determinantes carismáticos fuertes robustos sólidos amén están conmigo ustedes dejamos de ser los débiles dejamos de ser la gente que mira hasta la punta de la nariz para convertirnos en gente emprendedora en visionarios en gente que tiene sueños que tiene anhelos que tiene deseos de caminar con Dios y esta noche agárrense porque vamos a alparar cosas grandes amén yo quiero que ustedes no sean gente común y corriente yo quiero que sean líderes que se convierta en gente importante valiosa e instrumento de Dios para transformar su área su región la circunferencia donde usted se desarrolla delante de Dios amén como podemos convertirnos en gente útil valiosísima vamos a mirar aquí vamos a dejarla como se llama a los paparazzi démosla paparazzi entonces ella ama eso para el Facebook entonces quiero que veamos nosotros cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida nos convierte en gente buenísima carismática les pregunto ¿cuántos de ustedes hablan en lengua hacia aquí? levántenos pues hoy va a pasar eso en todo necesitamos que toda la iglesia hable lengua que viva en la presencia de Dios en el poder del Espíritu el Espíritu Santo cambia nuestra forma de pensar de sentir de vivir nos convierte en líderes en gente eficaz hacen gente muy valiosa para la obra cuando el Espíritu de Dios llegó sobre David lo convierte un hombre diferente imagínense que hay un gigante vociferando y nadie tiene valor de enfrentarlo y Saúl le pone a David toda la armadura pero como era un gigante y David era bajito de estatura él no podía ni siquiera caminar con la armadura se fue a buscar cinco piedrecitas lisas y se fue para enfrentar al gigante cuando él va a la línea de batalla para derrotar al gigante Saúl pregunta ¿de quién es hijo ese pobre? ¿de qué simiente proviene? porque ese no es común ese no es común y corriente en él corre sangre azul en él hay valentía hay eficacia claro el hombre venía de ser lleno del Espíritu Dios había venido a ser ungido capacitado porque la unción de Dios llega a nuestra vida no para tocarnos el cuello y decir yo soy yo no viene para que seamos útiles a la obra de Dios viene para que desempeñemos la obra en el ministerio para que pensemos con otra mentalidad para que vayamos más allá de donde hemos ido allí Saúl descubre la grandeza que hay en el corazón de David y le pregunta a Nera el jefe de la fuerza armada y el hombre dice vive tu alma oh rey que no sé no lo conozco no sé de quién es hijo y vamos a ver ahora que Saúl después que fue desechado estoy tratando de ir un poquito rápido para que entendamos algunos puntos Saúl es desechado y un espíritu malo de parte de Dios tiene a Saúl no es que Dios tenga malo ese espíritu sino que Dios lo permitió con un propósito en la formación y preparación del corazón de David si Dios lo va a llevar a usted a un lugar importante le pregunto ¿tienen sueños de caminar con Dios? de ser pastores de ser líderes de ser evangelistas de ser alguien que va a ser usted el peor pecado de un miembro es que las espasionado el no saber quién es ni qué anhelos tiene en su vida ustedes tienen que anhelar tienen que soñar con Dios tienen que anhelar lugares honorables en el ministerio seguro está conmigo usted servir a Dios ser inmensamente útil al propósito de Dios entonces Saúl está siendo atormentado con espíritu y está buscando a un hombre que pueda tocar el arpa para que pueda consolarle el espíritu pueda dejarlo libre mientras alguien toca el arpa y veanlo ustedes en el primer libro de Samuel 16 16 diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arca para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios el toque con su mano y tengas alivio y vean lo que dice Saúl en el verso 17 y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedme entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto en un hijo de Isaí de Belén oiga eso que sabe tocar que sabe tocar eres un muchacho de la ley nunca imaginé que el hijo que salió de antiguo se convertiría un actor que felicito cultiva desarrolla hay un potencial en tu vida y eso es muy bueno quiero decirles que una cosa es poder tocar y otra cosa es saber tocar cualquiera puede cantar pero es muy diferente el poder que saber el que sabe toque el corazón de Dios el que sabe tocar inspira el corazón de Dios como el que sabe cantar saber cantar es cantar en el espíritu es cantar con el corazón de adentro en este punto vea usted las características de David porque este hombre sabía cada una de las características de David Saúl preguntó ¿hay alguno que pueda tocar el agua? y el hombre de inmediato comenzó a hablar de las características de David ¿saben por qué? porque somos cartas lentas si hay un poder en la vida de la iglesia es el destino usted puede hablar muy bonito pero vivir diferente ¿están conmigo? usted puede cantar precioso aquí pero ¿qué dicen en su ciudad? ¿qué dicen en su vecindad? ¿cómo vive? ¿qué muestra su testimonio en su trabajo? David modeló y convirtió en un modelo y el hombre comenzó a ver David fue admirado respetado había una admiración en ese hombre para seguir a David y le dijo conozco a un hijo de Isaías primero sabe tocar ese te va a ayudar segundo es valiente tercero y vigoroso qué lindo cuando tenemos en la iglesia gente valiente que no huye de las adversidades que cuando hay problemas abandona a los pastores que ellos se mueren defendiendo una batalla amén y buscando a Dios contra la fuerza y vigoroso ¿sabe quién es un vigoroso? uno que come la palabra que vive la presencia de Dios una persona que se alimenta que se nuve que tiene fuerza espiritual en este caso en este caso la situación era en el mundo natural pero el número cuatro le dice y hombre de guerra cinco prudente en sus palabras el hombre pensaba para dar y no hablaba para después pensar ¿cuántos problemas nos evitaríamos los pastores si tuviéramos prudencia la prudencia es sabiduría ¿cuántos problemas evitaría un matrimonio si pensáramos para decir a la esposa lo que tenemos que decir y si la mujer pensara en responder a su marido y no liberara palabras de prudencia prudencia díganlo conmigo prudencia le dice el hombre callado ¿por qué? te callamos díganlo otra vez prudencia y le dice también hermoso hermoso es como que ese individuo había hecho una radiografía de David la hermosura David tenía un semblante hermoso y lo dice Samuel había hermosura pero en el cristiano hay hermosura cuando su corazón está sano el corazón es el reflejo o cuando usted tiene un buen corazón se refleja en su rostro es como cuando está triste el corazón el rostro está triste a menos que sea un payaso sonríe y llora pero cuando el corazón está feliz todo está feliz que alegría que paz y la hermosura del rostro es a causa de un corazón limpio cuando usted tiene un corazón limpio ama a todos me voy y decir que a ese quiero hay amor el amor no es que no está en la iglesia no está en nosotros no es la iglesia el problema somos nosotros cuando uno usted se casa y va buscando amor usted fracasa porque el amor no está en el matrimonio está en la persona el amor está en nosotros nosotros traemos el amor a la iglesia nosotros engrandecemos con amor a la iglesia por otro lado aparte de ser hermoso dice un punto más el séptimo dice y Jehová estaba la pregunta ¿cómo supo él que Jehová estaba con él? había visto como Dios le había dado victorias satisfacciones victorias en la guerra en las batallas como David no perdió ni una batalla era una realidad de la presencia de Dios yo estaba hablando hace dos domingos sobre la presencia de Dios en nosotros ¿cómo aseguramos la presencia de Dios? cuando Dios está con usted usted no puede fracasar a usted no le puede ir mal cuando Dios está con usted solo hay victoria hay gloria hay satisfacciones y aunque hayan tormentas sin problemas somos más que vencedores en Cristo vamos de victoria de victoria de poder de poder de Dios en Dios en Dios en Dios en Dios en Dios y la verdad es que el hombre vio como Dios estaba con David derrotó a sus enemigos desde que derrotó al gigante es una aleación enorme que no se estaba con él después derrotaba a los enemigos porque Saúl le encomendaba tareas batallas y de todas venían victoriosos era una muestra que Dios estaba con él cuando Dios está con usted con su familia su vida financiera se cambia se cambia el ambiente en la familia y lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidar la presencia de Dios porque el Espíritu de Dios es sensible y nosotros podemos echarlo de nuestra vida no es que Él se vaya es que nosotros le echamos asegurar la presencia de Dios me gusta pensar en que este hombre hizo una radiografía de David mostró la grandeza del corazón de David ahora vamos a ver su crecimiento su victoria sobre Goliath lo elevó a la cima cada victoria sobre un gigante Dios te promete en el mundo espiritual vas a encontrar gigantes como hijos como hijos de Dios los gigantes posifera y busca la manera de humillar psicológicamente derrotados no hay un hombre que pelea conmigo cobardes no hay uno que tenga valor de enfrentarme pero uno le cayó la boca y no solo la boca le cortó la cabeza Satanás Satanás usa su arma obsoleta gritando posiferando pero no olvides que tú eres un hijo de Dios que tienes el poder y la autoridad de Cristo no para huir no para escapar sino para derrotar gigantes el corazón mata gigantes y después de cada gigante Dios te promueve los gigantes me promueven cada gigante que destruyes en tu vida es una promoción para ti tú creces en condiciones creces en fe creces en poder cada victoria sobre un gigante te promueve Dios le dio mayor convicción acerca de quién era Dios convicción es creer firmemente él fue creciendo y creciendo y fue teniendo mayores convicciones uno que tiene convicción no se mueve fácilmente en lo que cree es un crecimiento o una fe firme sólida es un creer valiente sistemático y fuerte estable logró el respeto y la admiración de su pueblo quiero hablarles de esas cosas porque son lindas ¿cómo logramos el respeto en el crecimiento cumplidos? sirviendo como amor a la gente yo recuerdo una vez que coloqué a un anciano en la iglesia y lo presenté públicamente y una vez que lo presenté me habló al oído ahora dígale a la gente que te respete yo creo que me equivoqué con usted porque el respeto usted se lo va a ganar a través de su calidad de vida entre la gente su servicio de amor y su pasión cuando la gente lo va a servir sin interés la gente lo va a no solamente amar sino a respetar ¿cómo llegó Israel a amar a David a admirarlo y a respetarlo? a causa de su calidad de vida de su humildad de su sencillez en cada victoria honraba a Dios en cada situación difícil que Dios le daba victoria cantaba y exaltaba su santo nombre hablo de cosas muy interesantes en cuanto al crecimiento de una vida logró el respeto y la admiración del pueblo creció su nivel de liderazgo Dios le promovió para el siguiente gigante ¿quién sería el siguiente gigante? Saúl Saúl ahora veamos la persecución de Saúl contra David el primer libro de Samuel 18 7 dice y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl y dio a sus miles y David a sus diez miles cuando vino de la batalla de derrotar a Goliat Saúl venía y Saúl traía a su lado a David muy orgulloso por el hombre pero cuando oyó cantar las mujeres en Israel y que danzaban Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles dijo a este solo le falta reír y comenzó entró en su corazón un celo amargo una envidia y un egoísmo cruel ¿usted quiere triunfar en el mundo? ¿quiere que le vaya bien? no permita que el egoísmo entre a sus hijos no permita que la envidia afecte su alma no sea celoso nunca con nadie tenemos que aprender que hay otros que son mejores que nosotros yo les estoy enseñando eso pero a mi me costó aprender me costó aprender que en la ciudad y en el país hay otros mejores que me han superado porque no podemos aprender ¿qué le costó a Saúl aprender que David que estaba ahí para ayudar entender que era mejor que pero no lo entendió comenzó a perseguir aunque Dios tenía un propósito en la persecución los propósitos de Dios y el el trato de Dios con los líderes es diferente tenemos que pasar un proceso todos todos los que vivieron cosas grandes y los grandes hombres de Dios fueron pasando por el desierto nadie llega a lugares honorables de la noche a la mañana comienzas aquí en la llanura pero para subir aquí tienes que pagar derecho a este piso así es y si quieres subir a otro piso tienes que pagar otro derecho el proceso decía John Maxwell que una vez llevaron a un hombre un gran escultor para esculpir sobre una gran roca una escultura era un experto lo dejaron con todos equipos e instrumentos necesarios con unos meses regresaron para ver el trabajo la excelencia de las manos del escultor y cuando quitaron el manto para ver la escultura y la gente recortó la roca desproporcionada y ahora ve una escultura maravillosa y un periodista corrió y le preguntó ¿cómo lo hizo? algo que respondió rápidamente la escultura siempre estuvo allí en la roca lo único que yo hice fue quitarle los pedazos de piedra que no necesitamos en cada uno de nosotros hay una imagen de Dios fuimos creados a imagen de Dios en cada uno de nosotros hay una imagen de Dios lo que pasa es que esa imagen no puede verse a causa del corazón malo de odio de envidia de egoísmo de rencor de celos entonces Dios nos pasa por el proceso y nos hace llorar y va arrancando los pedazos de piedra que nos necesitamos para que la imagen de Cristo pueda verse no nuestra imagen porque a Dios no le interesa nuestra imagen es su imagen pero si tiene un precio y un precio ¿quién quiere ser formado aquí? llegar al cielo perfeccionados no deformados llegar al cielo así madurados es lo que haría con David alguien dijo ¿quiere ver un vivo afligido? ponle un loco a la cola es cierto ¿qué pasó con David entonces? le pondría a Saúl para que los persiguiera yo leí un libro que se titulaba El perfil de tres monar ¿leí libros ustedes? ¿quién lee el libro? levanta la mano a don Martín tenemos que tomar una librería al frente para que los americanos leen 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 se apuestan leyendo y se levantan tenemos que culturalizar y aprender leí ese libro yo he leído libros que me han edificado tanto la vida y decía Dios permitió la persecución de Saúl contra David porque Dios quería arrancar al Saúl del corazón de David ¿entendieron eso ustedes? amén David tenía cosas negativas aunque era conforme al corazón de Dios tenía que ser procesado perfeccionado purificado y Dios lo haría a través de una persecución los procesos de Dios no son en abundancia ni en abundancia sino en la crisis en la libertad y nos hace lo y le decimos ya no aguanto si no me ayudas me muero no te mueres y como él no formó él sabe cómo tratamos ¿es cierto eso? amados pero después de salir de un momento de una tormenta terrible y estar de pie y ver la tormenta y el desastre que hizo el doctor de pie amén si pude lograr esta yo puedo hacer la segunda porque Dios está conmigo y si Dios está conmigo vencedor vencedor y vencedor y vencedor y vencedor y vencedor derrotar si David había derrotado a Bolivia dígame ¿qué no puedo enfrentar? lo grande para mí fue que Saúl lanzó a David espadas para clavarlo matarlo en la pared cuando él tocaba agarró su lanza y la lanzaba lo extraordinario David que nunca devolvió las lanzas díganlo conmigo lo extraordinario David es que nunca lanzó la lanza ¿cómo cómo poder seguir amando y respetando a un líder como Saúl aún persiguiéndolo para matarlo ¿cómo lograr el respeto de un líder? pero tienen que ver algo ustedes que tienen que aprender esto que es muy significativo David respetaba a David pero el más respetaba que a Saúl el manto del que había sido un pastor me llamaba por Dios conozco la historia de Martín y de él en ellos hay un manto de Dios que ustedes no pueden tocar nunca va a haber perfección en las cosas hay mucha gente que Dios le acuesta a ustedes y cuando ven errores de ustedes se van porque creyeron que ustedes eran dioses pero son gente con pie de barros no se equivocan pero David nunca vio los errores de Saúl vio la unción y el manto del que estaba cuando usted ve esas cosas tiene otros conceptos ustedes nunca van a ver a sus pastores perfectos en mi país yo vi un rótulo que es una vez aquí somos perfectos que era un taller nunca nos equivocamos pero sería equivocamos con Bela Viales no hay perfección en los sexos pero algo que es glorioso es que ustedes aprendan a ver el manto de Dios de sus pastores son la autoridad de Dios representan la autoridad de Dios ¿están entendiendo esto amados y hermanos? estamos bien en el camino el punto aquí maravilloso es que David amó a Saúl a pesar de buscó clavarlo en la pared el primer libro de Samuel 18 11 arrojó a Saúl la lanza diciendo enclavaré a David en la pared pero David lo evadió dos veces mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová otra vez ¿por cuanto? Dios amén mire que no esté su suegra que no esté quien sea pero que Dios no le falte amén y Dios le falta un consejo si Dios le da a usted le da bien tendrá bendiciones tendrá finanzas tendrá trabajo tendrá buena familia tendrá salud tendrá todo porque Dios es todo si usted no tiene a Dios no tiene nada si tiene a Dios lo tiene todo la presencia como garantizar la presencia de Dios en nuestra vida y dice que Saúl tenía temor porque Jehová estaba con él él lo sabía la presencia de Dios infunde temor en mucha gente y se había apartado de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y el verso 14 y el 15 me gustan mucho dice y la vice conducía prudentemente todos sus asuntos y Jehová estaba y Jehová estaba con él por favor hemos leído ya en tres pasajes que Jehová estaba con él en la Biblia no hay casualidades cuando Dios habla sobre tal cosa es porque quiere poner fundamentos lo más grande en una vida en una familia lo más grande en casa de Dios es la presencia de Dios con nosotros se portaba prudentemente pero encontramos otro detalle se conducía ya la prudencia no solamente es en el hablar sino en el conducir como caminamos como vivimos como nos desarrollamos como nos movemos con prudencia mucha prudencia verso 15 y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él más todo Israel más todo Israel y Judá amaba a David creo que una cosa porque la gente amó a David era por su corazón nunca pierdan la sencillez aun cuando Dios haga cosa grande pastor Martín aun cuando Dios lo encumbre a ustedes porque va a suceder en este tiempo ha llegado el tiempo para eso va a haber usted un florecimiento en la vida de ustedes y lógicamente en la iglesia y cuando Dios los haga multiplicar mantenga ese sencillo como Laura Ovea así y los bienes sencillos nada el orgullo es del diablo Jesús era sencillo y era humilde díganlo en altavoz Jesús era sencillo y era humilde no perdés esa sensibilidad a mi me preguntó un hombre que llegó a Honduras llegó buscando al pastor de la cosecha y había una multitud de gente dijo ¿quién va con el pastor del ministerio? ahí está no dice como el pastor del ministerio ¿quién es? porque en ese medio mucha gente no va al pueblo nosotros nunca tenemos que perder la sensibilidad la grandeza de David fue que David se conectó con el pueblo se conectó y el corazón de él estaba ligado del pueblo vean ustedes otra posición aquí que buenísimo el favor de Dios en la persecución porque Dios permite que te persigan para formarte para perfeccionar tu corazón pero en medio de todas esas grandes batallas y luchas que vivas Dios irá apareciendo en su favor contigo te va a hacer llorar pero después te hace reír después de una tormenta viene la paz y la bendición después te pasas de un proceso duro entonces Dios viene y te da convicción te da fuerza te da todo lo que tú vas necesitando en tu vida el otro detalle aparece aquí Jonatán el heredero del trono se colocó a favor de David el primer libro es Samuel 19 1 habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran momento y dio aviso a David dice que para que la cuña preste tiene que ser el mismo Pablo y el propio hijo de Saúl amó a David le dio aviso que su padre quería matarlo vea que Dios no hace nada nada que no lo avise que no lo dé a conocer a su pueblo están conmigo ustedes estamos entendiendo Dios estaba con Saúl pero perdón con David y Dios quería llevar a David por un proceso ayudándole fortaleciéndole en el punto 6 Dios envió hombres a David estando en la cueva de Adulán vinieron a él los endeudados los afligidos los amargados le pregunto por qué David estaba como prófugo huyendo de Saúl y Dios le manda a los amargados de espíritu los endeudados y los afligidos todo lo que la sociedad había rechazado y yo creo en mi corazón que era una prueba de Dios para David para ver cómo David reaccionaría qué pensamientos tendría porque David podría levantar una sedición contra Saúl y le hubiera causado un impacto al rey pero el corazón de David jamás lo haría nunca esos hombres fueron formados levantados convertidos en generales de su ejército pero nunca levantó su mano ni enseñó que pudiese levantar una rebelión contra Saúl ahí muestra están ¿tienen sueño ustedes? van todos viviendose entonces vemos nosotros que el corazón de David era un gran corazón era un gran corazón nunca levantaría su mano contra Saúl nunca aprenden nunca levanten la mano contra la autoridad o se acaban así es todo este la Biblia es un libro de principios desde la casa dice la palabra honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre desde la base familiar se le enseña a un hijo a honrar a su padre y a su madre para que lo vaya bien quiero decirles algo nunca se case con un marido nunca se case con una mala hija dicen que el amor es ciego pero los vecinos no uno tiene que conocer la vida de una mujer y la mujer de un hombre debe abrir los ojos porque si es una mala hija su matrimonio será un caos y la bendición de Dios no vaya y en el mundo espiritual es igual no cambia la honra para sus padres espirituales tiene que ser de alta mandamiento no estamos muy convencidos ahora tiene que ser de alto amor nunca levantar su mano ni su voz ni estar comentando por la calle o atrás ni escuchar a los que hablan usted tiene que callarles la boca porque si usted calla usted otorga y si usted otorga está de acuerdo con lo que está haciendo la otra persona por eso se habla de lealtad la lealtad es un compromiso de fidelidad que obtenemos para defender lo que creemos y en quienes creemos y eso maravilloso David era fiel la palabra fiel significa digno de confianza Saúl no pudo entenderlo por sus celos y por su envidia pero Dios lo había permitido para formar el corazón de David si Dios nos ha destinado para algo grande Dios nos va a formar y tenemos que colaborar con Dios a lo mejor pondrá a alguien que lo persiga a usted a un vecino que le pide que le haga la vida cuadrillo por el banquero por agua que usted bota por cualquier cosa o pueda ser que alguien lo difame a cuantos han difamado que duro es que lo difame con uno yo lloré mucho mucho parecía señorita llorando pero después dice hombre y el que era un proceso entendí que el padre no se ve cierto señor mira como me grite y vos sabes que mentira y esa lágrima no me se vuelve ridículo el grande saludo a lo mejor la persona que está difamando a usted es porque Dios permitió para ver de que material está hecho usted si ha madurado si ha crecido que clase de corazón tiene si usted es una niña o usted es un hombre me voy no se vaya aleluya es que aquí no hay amor si hay amor Dios lo está probando para algo grande y depende para que lo quiera lo va a probar fuerte y algunas veces se estará llorando y dígale a Dios no desista haz la pasija que quieras en mi vida pero no desista porque Dios sabe que es lo que quiere hacer de nosotros y lo que Dios está haciendo es formando su corazón porque hay tanta gente con talentos y con dones pero atravesados en sus corazones otros tienen habilidades enormes pero sus corazones son corazones enfermos y una iglesia enferma no puede caminar la iglesia tenga que ser sanada liberada restaurada restituida con el poder de Cristo Jesús por eso Dios estaba hablando con David saben que estaba haciendo con David perfeccionándolo porque lo llevaba a un trono los reyes eran los pastores de la nación así es y Dios no quería cualquier hombre cuando Dios puso a Saúl ¿saben por qué lo puso? porque el pueblo se lo pidió un fracaso porque Saúl era conforme al corazón del pueblo Dios no lo transformó le mudó el corazón de rey cuando se dio la vuelta hablando con Samuel el profeta pero no fue transformado transformó el corazón de rey pero no había un proceso por eso fue un fracaso así que cuando usted esté pasando una crisis levanten las manos aunque no lo entienda yo no lo entiendo pero te bendigo Dios debe apreciarlo de esa manera pastores no vamos a tener gente que se va por cualquier cosa así es díganle que esta se va a la zona de rey 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 que lloren a ti pero usted es un hombre amén y que a veces somos quejistas torones están entendiendo ustedes amados debemos entender que es un proceso así es amén todo lo que Dios permite tiene un propósito así es amén si no no lo permitiera yo tenía un ladrón encima y me estaba golpeando y le dije a Dios ¿por qué no te pido? y después le digo si me volveré a tocar te vas a arrepentir y 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 te vas a arrepentir pero le dije eso temprano ¿por qué Dios permite las cosas que permite? porque no está arrancando piedras en un modo espiritual piedras de nosotros las cosas que no hay mal que no permite que Dios pueda operar mire una iglesia con un buen corazón es una iglesia que no va a ser dependida por nada ni por nada así es les hablo porque a los ángeles viene un gran movimiento de vida algo está pasando en el ambiente que es no lo que le manda la ciudad la pornografía hace la ciudad de Dios la ciudad tiene cosas grandes para esta ciudad aleluya pero Dios quiere formar su corazón y levantar calidad en su vida Dios permitió la persecución de Saúl como parte del proceso parte del proceso ahora ven ustedes como Dios frustra los planes de Saúl como Dios está en el asunto primer libro de Saúl 19 18 en la persecución como los sacerdotes de Dios que eran más de 80 ayudaron y cubrieron a David y David ahí tomó pan de la proposición de la mesa de la proposición por eso es que David era un sacerdote y comió de los panes que habían sido quitados de la mesa y cuando Saúl supo mató a más de 80 sacerdotes así que David huyó y se fue a cubrir bajo el manto del profeta Samuel huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en Nayor y fue dado aviso a Saúl diciendo que aquí que David está en Nayor en Ramá entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David los cuales vinieron o vieron una compañía de profetas que profetizaban y Samuel que estaba allí y los precedía y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también probablemente yo creo el pastor es que nosotros necesitamos un espíritu profeta amén quiera darle a su corazón pastor que usted subiera en el cantar profetiza de clave proclame el mundo espiritual se cambia mientras nosotros profetizamos yo llegué compramos un terreno de 15 manzanas y me paraba en un lugar donde soñé que iba a ser el templo para 20 mil personas y decía Dios dame los recursos yo profetizo que aquí construiré un templo para 20 mil personas y que nadie lo regalara porque tú estás conmigo profetizo que habrá un templo para 20 mil personas profetizo que me darás una radio y yo le decía a la gente se va a llamar espeño fiel y le decía espeño fiel siempre contigo lo profetice y saben que la radio fue un milagro de Dios porque fue la última el último radio del diálogo y en el espectro de Conater la organización del gobierno necesita 6 espacios y el último no tenía 4 el primero me lo me derrotaron pero fui a evitar al presidente y le pedí que me ayudara le dijo yo va la orden a que Conater que te la di pero Conater me puso una nota tiene que tener filtros a este lado para que no afecte ni la última del diálogo ni la primera del diálogo y si afecta a usted fracasó y si triunfa es suya la mano sonó una radio que debía pagar 600 o 500 600 mil no nos costó más que gracias aleluya y no solo tendrán un servicio tendrán 2 y 3 las palabras proféticas son poderosas y no hay nada ni nadie que las detenga pero para el crecimiento se requiere el corazón de ustedes que es pesado en una iglesia donde la gente no es sana la gente murmura comenta critica y mata a los nuevos convertidos destruyen a la gente fiel y bueno que llegó con buenas intenciones por eso estoy hablando de eso pregiendo por todo lo que viene entonces ven el verso 21 cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron había un manto profético pues estoy hablando de los proféticos había un manto profético donde los profetas estaban y cuando los hombres que fue enviado por Saúl para matar a David cayeron bajo el manto profético y empezaron a profetizar uno dos tres tres grupos enviados ahora Saúl dijo yo voy en el verso 22 entonces el mismo fue a Ramá y llegando en el gran pozo que está en Secú preguntó diciendo ¿dónde están Samuel y David? y uno respondió aquí están en Nayote en Ramá y fue a Nayote en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayote y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche y de ahí se dijo también Saúl llegó para matar ¡Gracias!